De acuerdo al más reciente corte, la Fiscalía Electoral del Estado de Aguascalientes reporta nueve personas detenidas por la Comisión de Diferentes Delitos Electorales, entre ellos acarreo de votantes e intimidación para que no se presentaran a ejercer sus derechos ciudadanos. Estos delitos, de acuerdo a lo dado a conocer por el fiscal electoral Daniel Gutiérrez, serán perseguidos y serán llevados hasta sus últimas consecuencias. Sí, al momento, al corte de la 1.30 de la tarde, nueve personas detenidas. ¿Por qué motivos? Sí, básicamente por dos motivos, acarreo, transporte de votantes, y el siguiente motivo es intimidación en el electorado, en un grupo de choque. Mira, pasa a lo largo del Estado, no te puedo dar en este momento ubicaciones exactas por el tema de la debida integración de la carpeta de investigación y de que no se nos vayan a ir algunos indicios por ahí, pero la realidad es que no son focalizados, es a lo largo del Estado, y pues seguimos atendiendo nosotros los reportes. Tenemos ya más de 30 reportes reales de algunas posibles comisiones de delitos electorales, de los cuales hemos integrado ya, hasta el momento, siete nuevas carpetas de investigación que se suman a las casi 54, 55 que teníamos. Entonces estamos hablando de que estamos ya rebasando las 60 de este proceso. Y pues serían los datos hasta el momento, Mario. Oye, ¿se puede saber si son de algún partido en especial? También afectaría ahorita un poco el tema de la debida integración de la carpeta para que no se sepa. Sin embargo, al corte ya te podría dar más datos.